Buenos días a todos los que se están uniendo. Vamos a conversar con una actriz conocida por todos y vamos a estar comentando hoy hablando con Grigo sobre su trayecto artístico desde que era pequeñita hasta lo más actual. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy en medio de un parque con P9 y P6 pasando y personas, pero no quería correr el riesgo de estar en un lugar que lo tuviera señal. Vamos a comenzar con una pregunta que creo que no es muy común que sea, pero bueno, para todos los que vean este live, sepan un poquitico más sobre cómo fue la infancia de Aité. Bueno, mi infancia fue común, como la de muchos niños. Yo nací en el cerro, ahí me crié, estuve buena parte de mi vida. Desde chiquitica estuve, tú sabes, en diferentes cosas. Lo mismo en baile español, que en judo, que traté de entrar en gimnasia, pero que va, tengo el pie demasiado plano. ¿Y cómo fue que nació la idea de ser una artista? Yo no sabía que yo quería ser actriz como tal. Hay mucha gente que le ha pasado. Hola, Yaima, mi querida, una amiga muy querida mía, de la infancia también. Siempre me gustó hacer de todo, ya te digo, lo mismo estuve en deporte, que estuve en diferentes grupos de danza, por ejemplo, pero en la Lenin teníamos un instructor de teatro, que fue quien me dijo que esto era una carrera, que se podía estudiar en un instituto. Y ahí empezó, en serio. Yo había pasado algunos talleres, por ejemplo, con Uren, con Yabu, pero claro, eso era como una carrera estudiar, ¿sabes? Hay mucha gente que de hecho todavía no tiene claro que eso es una carrera que se estudia. Y ya fue todo a partir de ahí, ¿sabes? A partir del pre, ya cuando entré en el ISA, entonces fue más consciente de qué cosa yo quería para mi vida. ¿Cómo fue el proceso, la preparación, las pruebas específicamente para entrar en el ISA? Y ya luego estando dentro, ¿cómo fue tu preparación, tus profesores, tus mentores? Bueno, preparación así para entrar en la escuela, solamente las clases con este señor que te digo que estaba en la Lenin, pero no era una preparación como tal para una prueba, era como una noción en general del teatro. Fue, el proceso para las pruebas fue muy difícil porque unas mil ricos de personas a escoger solamente seis plazas nacionales, esos procesos siempre son un poco estresantes, sobre todo yo que no venía de una escuela de arte, mucho menos. Entonces, fue un poco encorroso y para mi sorpresa, pero yo salía llorando de cada prueba, son varias pruebas, y para mi sorpresa, sí, bueno, aprobé las pruebas, que es muy difícil, para la gente que no viene de la escuela de arte, es muy difícil. Todavía hoy, cuando uno tiene un poco más de experiencia, se pregunta, yo estaría a la altura de este personaje, yo podré enfrentarme a este proceso, siempre hay muchos miedos, inseguridades. Entonces, más denotan el valor que uno le tiene a la carrera y al trabajo como tal, así que siempre es un desafío, siempre. Los estudios no terminan cuando terminas tú en la escuela, todos los días vas aprendiendo algo nuevo, que eso es lo que te va forjando un poco más tu carrera como profesional, como persona, ¿no? También. Entonces, el teatro, ¿qué significa el teatro en tu vida y tus primeros pasos? ¿Cuáles fueron? El teatro es el lugar al que yo siempre voy a regresar. El teatro es el medio en el que más yo me he desarrollado. Ahora, por ejemplo, con este personaje que estoy haciendo en la novela, vendría siendo como un segundo personaje un poco con más peso, ¿no?, en televisión. Y las cosas que he hecho en cine y hubo sido menos profesionales. Los personajes más secundarios, ¿no? Yo he trabajado en el teatro desde el 2005. El olor del teatro, la comodidad que siento estando ahí en casa, en ensayo, es como estar en mi casa, es como estar en mi casa, ¿no? Lo cual no es una zona de confort. Técnicamente, por ejemplo, es un medio que conozco más porque me he desarrollado más en él, pero no quiere decir que me siento totalmente en confort, totalmente acomodada. Es también un lugar al que también le tengo mucho miedo. Ya te dije, siempre es un riesgo, ¿no? Pero, bueno, mis primeros pasos fueron en el Gris de Montaner. Cuando yo me gradué, yo quería estar en un grupo. Toqué muchas puertas de grupos que me interesaban por su trabajo físico y vocal. Me ha interesado ser una, digamos, competencia pertenece. Y hay muchos grupos que en ese momento realmente estaban cubiertos. No, no pudo ser. Pero lo que yo sí tenía, claro, era que yo quería trabajar. Yo no quería estar en un grupo por cobrar. Yo quería trabajar. Y entonces, en el Gris de Montaner, es un grupo que me abrió las puertas. Y a mí, a cuantos compañeros. Fue una puertas en su sentido que hacíamos, por ejemplo, dos y tres sesiones diarias. O sea, llegábamos a las nueve de la mañana, empezaba la primera sesión y terminábamos luego de una función a las diez de la noche. Y eso me dio un entrenamiento tremendo, tremendo para el resto de mi carrera, ¿no? Hasta la actualidad. Luego, trabajé con Mephisto Teatro, con uno de los directores del Rita, Tony Díaz. Para descanse. Tony Díaz le encantaba el teatro musical, la comedia musical. Y como es un mundo que me apasiona, pues empecé a trabajar con Tony. Ahí estuve un buen tiempo. Luego, a la par, trabajé también con Juan Carlos Cremata, que fue un director que yo admiro y quiero muchísimo. Pero fue un director con el que yo siento que di un salto en mi vida. Siento que fue una etapa de oro, por decirlo de alguna manera. Yo le recuerdo con mucha nostalgia las obras con Juan Carlos. Eran obras muy arriesgadas, por ejemplo, desde el punto de vista físico. Obras de un gran virtuosismo a nivel de imágenes. A todo el blanco. Y eso realmente me apasionaba muchísimo de Juan Carlos. Y luego, bueno, pues ya comencé en Teatro de la Luna, que es mi grupo, que es ahora donde estoy, desde el 2011. Empecé con una obra alemana que se llama El Dragón de Oro. Y entré, te digo, con el pie derecho. Porque es una de las obras más queridas de Perú. Y así también he hecho una danza. Tengo una amiga y colega, doctora Cristina, que se llama Lineth Rivera. Que tuvo la gentileza de trabajar conmigo desde que estábamos en Elisa. Y con ella también he hecho danza-teatro. Que aunque es un término que ya no me gusta mucho. Porque no me gusta separar las especialidades. Ni ponerle a su lugar danza-teatro o teatro físico. No me gusta porque, a fin de cuentas, el intérprete es uno solo. Y se puede mover en todas las especialidades. Y me gusta mucho trabajar esa línea, ¿no? Esa línea de que, por ejemplo, a mis alumnos les digo, ustedes son intérpretes. ¿Cómo recuerdas, por decirlo de alguna forma, tu primera puesta en escena? Mi primera puesta en escena fue la comedia de los patrones, ya como profesional, en el Rida Montaner. Esta obra es de Shakespeare, es una comedia de Shakespeare. Y yo hacía Un brujo. Hay una... Me voy un momentico del hilo de la conversación. Hay una anécdota que quiero hacerte, o un comentario que quiero hacerte. Y es que, por ejemplo, en la escuela, yo fui alumna de Corina Mestre, que es una gran maestra. Ya que estuve fuerte y he tenido muchas preguntas durante seis años. Y tengo mucho de ella en carrera. Y entonces, Corina, por ejemplo, nunca me dio personajes en La Damita Joven, o La Niña Hueca. Y en mi primera obra, que fue La Comedia de las Equivocaciones, yo hacía Un brujo. Entonces, teniendo como base todas estas caracterizaciones, personajes que hice en Elisa, pues ya me fue un poco más sencillo enfrentarme a este brujo de La Comedia de las Equivocaciones con Shakespeare. Además, con un grupo ya profesional. Entonces, quiero hacerte una pregunta que no sé si ya te la hayan hecho varias veces, pero tanto en el teatro como en la televisión. Tienes que interpretar, por supuesto, personajes. Pero hay veces que estás haciendo una obra y tienes que después terminarla y ir para otra. O sea, ir para otra. Y son personajes distintos. ¿Cómo tú haces para dejar de ser tú misma, dejar en un personaje que hiciste e interpretar otro más? ¿Cómo es que tú lo logras? Mira, es muy difícil. Es muy complicado. Pero siento que los personajes tienen algo de uno porque uno tiene como un muerto como base hablando religiosamente, por ejemplo. Y no eres tú. O sea, claro que no somos locos. Claro que no eres un espíritu. Te gusta debajo de una vida diferente, debajo de una forma debajo de un pensamiento diferente, pero a fin de cuentas eres tú. Porque es un mensaje que tú como actor o como actriz quieres darle al mundo, a la sociedad, a la gente, utilizando como pretexto a estos personajes. Por ejemplo, cuando hay cambios físicos evidentes de estilos, de obras diferentes, de vestuarios diferentes, pareciera que no, pero es más sencillo. Es más sencillo porque tú saliste de un estilo, digamos, tú estás haciendo chef, ¿no? Tienes un vestuario determinado que te condiciona y si sales de ahí a hacer, por ejemplo, Teatro Norteamericano, Tennessee Williams, es otra cosa, totalmente diferente y a mí, la verdad, se me hace más sencillo tener cambios drásticos, ¿no? de este tipo. Ahora, si las dos fueran obras de Teatro Norteamericano, sería más difícil porque el rango de diferencia es muy corto. Entonces, eso creo que sería más complicado. Yaité, hay personajes que conllevan muchos sacrificios, mucho trabajo, algunos te exigen subir de peso, otros bajar. ¿Te has encontrado con personajes que te han hecho pasar ese trabajo, por decirlo de alguna forma? Bueno, no tanto como subir de peso. A ver, para Jovanca, yo tuve que bajar porque el lugar también cuando mi segundo bebé tenía tres meses. A partir de la tercera área que para los que no saben les digo, tú tienes que esperar como mínimo seis meses para poder empezar de a poquito a entrenarte. Aunque bueno, cuando tienes un entrenamiento ya básico, tu cuerpo como que tiene esa memoria, como que puedes regresar a tu constitución más fácil. Pero para Jovanca fue difícil porque yo no podía hacer el peso de primera y parte, tuve que empezar de a poquito. Por otro lado, estaba lactando, niño, que tampoco podía someterme a una dieta estricta, de dejar de comer, por ejemplo, capuliratos o lácteos, porque justamente esa es la alimentación que se requiere para poder lactar. Pero recuerdo, sí, un personaje que tuve en el teatro, Luna, la obra se llamaba Matrimonio Blanco. yo tenía 30 años en ese momento y Raúl, el director, me pidió ya, ya yo con esta obra que tú te pares en puntas. Además, el hecho, a mí me encantan los retos, me encanta que cada personaje sea diferente, que cada personaje, sobre todo en el teatro, que se puede explotar más eso, que la imagen cambie por completo, eso es lo que me apasiona de mi trabajo. De hecho, físicamente, así tal cual como el té, siempre me estoy inventando looks diferentes porque me gusta mucho enviar. Y en este momento me dijo, yo creo que te pares en puntas y una preparación realmente muy difícil, muy dolorosa, que imagínate que las bailarinas aprenden esto desde que son niñas, desde que tienen, digamos, siete años, ocho años, y a los 30 años someter a mis planes planos. La punta fue muy difícil, porque la cosa es muy difícil. Entonces, los dedos me sangraron, las uñas se me levantaron y tenía que ver con la obra, porque la obra era una muchacha que no se aceptaba como hembra, porque fue criada como un varón, sus padres querían tener un hijo varón y fue criada en su vida y de repente cuestiones económicas le dicen que tiene que casarse con un muchacho y entonces, ¿cómo yo puedo reconocer siendo adolescente como mujer cuando he tenido toda una vida como hombre? Y ese dolor también físico, ese miedo a la sexualidad, yo pude sentirlo en mis pies, o sea, yo pude sentirlo físicamente hablando, ¿me entiendes? Y nada, no, no, por supuesto, no me veía como una bailarina, tampoco era el objetivo, pero sí, el trabajo que pensé para poderme para las puntas, el dolor que me sentí en casa, la sensación, hasta que no fue como parte de mi entrenamiento diario, pero sí, entendí muchas cosas y muchos sacrificios que tienen en el partido y eso fue realmente impresionante, para mí es que doloroso. ¿Te gustan los retos? Asúmerlo, porque son cosas nuevas que vas haciendo. Aquí tenemos un comentario de música y esta que dice que ella pensó que tú eras pesistas de verdad, como que tú practicabas el deporte, acabas de poner una amiga mía por aquí que nos está viendo en este momento. mira, realmente, no creo, a ver, yo soy muy exigente con mi trabajo, aunque en general te digo y te digo sinceramente sin modestia que para hacer mi trabajo en televisión estoy bastante contenta con lo que hice y la gente me ha dado muchas muestras de cariño en la calle sobre todo, pero conviviendo ya con estas muchachas día a día durante cinco meses creo que haya llegado la altura de una pesista, pero sí reconozco que físicamente cambié totalmente, o sea, yo me veo en pantalla y me veo ahora y es como wow, la gente me dice ah, estabas más gorda o estabas un día de peso, tenía exactamente el mismo peso que ahora, solo que el trabajo como le decimos popularmente con los hierros, o sea, el trabajo con las pesas da un desarrollo muscular que ahora mismo no tengo porque no es mi entrenamiento, yo trabajo más sobre el estiramiento, me gusta hacer diferentes tipos de entrenamiento y bueno, en ese momento era pura fuerza lo que tenía que desarrollar. Te hemos visto en muchos espacios televisivos, te hemos visto por ejemplo en programas como Entrar la Huellas, El Regreso y Entrega, que fue una telenovela del 2019, pero quiero hablarte de un programa en específico porque creo que es algo distinto a todo lo que tú has hecho, ¿no? Un personaje que a mí me encantó, un personaje muy fantástico, en la segunda temporada de Travesura Musical interpretabas a Brujilda, ¿cómo fue que te llegó ese proyecto infantil? Porque es increíble, la verdad. Bueno, su director, Jorge Pedro Hernández, yo lo conozco desde que era un niño porque es hijo de una ex profesora que yo tuve en Elisa, Norma Mederos, a quien le mando a Jorge Hernández, mi profe querido, profesora de Estética. Y entonces, Jorge Pedro siempre estaba ahí, ¿sabes? con nosotros, en Elisa, en las aulas. Entonces, la temporada de Travesura Musical la hizo Rachel Pastor, que fue, ellos hicieron como una especie de co-dirección, ellos dos crearon juntos la serie, ella fue director de la música, etcétera, muchas canciones las compuso. Y luego la serie nos llamaba una actriz que pudiera hacer el mismo personaje con una variación, ¿no? pero una actriz que tuviera como esas tres condiciones de las que te hablé, que pudiera cantar, que pudiera bailar, porque también había coreografías, y que nada, que tuviera el carisma que tiene el personaje, que es maravilloso. entonces, ellos decidieron creer a Brujilda, que sería una de Brujilla, para que tampoco fuera así como sustitución una por la otra, ni mucho menos, crearon todo un mundo de fantasía en el que Brujilda venía a este mundo, y nada, así fue como di con la serie, José Pedro y Rachel conversando, se acordaron de mí, y entonces, pues empezó el proceso de Brujilda, un proceso en el que me divertí a amar eso, no te puedo explicar, un personaje increíble, colorido, cómico, un personaje que siempre vamos a recordar en la travesura musical, siempre lo vamos a recordar. Es muy simpático porque yo comentaba con él, claro, es una serie para niños, son personajes protagónicos, que tienen que estar siempre, que dar enseñanzas, así que tampoco puede ser una bruja mala mala, pero bruja al fin, siempre suelta sus cositas, y me gustaba que tuviera que no fuera perfecta, porque además, y siempre trato de con mis personajes enviar un mensaje, o sea, qué le gustaría decir a Yaité con este personaje, qué mensaje querría enviar Yaité, con este personaje. Hablando sobre este tema de travesura musical, eres mamá de dos niños que son bellos, mi pregunta es, ¿cómo haces para llevar tu vida de artista a tu vida de mamá? Porque eso debe ser un trabajo enorme, llegar de tu trabajo, estar con tus niños, con tu esposo, en tu casa. Mira, es muy complicado, es muy complicado, yo por suerte cuento con el apoyo de mi familia, de mi esposo, de mi madre, bueno, de mi padre, bueno, de todos, pero, pero hay momentos en los que la gente tiene su vida, sabe, y tiene su plan, y tú sabes que nuestros horarios no son, por ejemplo, de ocho a cinco en un buró, a veces tenemos funciones, los dos al mismo tiempo, entonces, eso es difícil, por ejemplo, cuando estamos en la madrugada, pero, nada, lo vamos llevando, lo vamos, lo vamos llevando poco a poco, porque además, los hijos como, vamos, son para toda la vida, no es, hay etapas más difíciles que otras, los niños están pequeñitos todavía, tienen uno y cuatro años, o sea, se hace bien complicado, llega a ser estresante, incluso, ya no tengo el tiempo, por ejemplo, de estudiar como yo estudiaba antes, estudiaba mis anchas, o por la mañana, o por las mañanas, ya tengo, tienen que ser horarios específicos, jugando con el sueño de ellos, pero a veces, también, como un, como un chip, de, tienes dos horas, tienes que aprender de texto en dos horas, tienes que estudiar lo esencial de personajes, a lo mejor no tengo todo el tiempo del mundo para investigar, pero sí, hola, pero sí, soy como más precisa, más directa, más en síntesis, el estudio se hace diferente, hay que tomar las, las cosas que pasan en la vida, las situaciones, hay que asumirlas a favor, y para qué me está pasando esto en la vida, ¿no? ¿Para qué aprovecharlo a favor de la profesión? Porque esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, es esto lo que yo quiero hacer, y mis hijos los quiero para toda mi vida, entonces hay que aprender a lidiar con ellos sin que ninguna de las dos partes se sienta desplazada, ¿sabes? Entonces, actualmente te vemos en la telenovela cubana a Jovanca, como que ya la habíamos mencionado anteriormente, y en la ficción es la hija de Mayra Mazorra que hace del personaje de tu mamá, una persona que tiene un problema mental deteriorado, ¿cómo es, cómo fue la preparación para lograr que esos personajes se dieran? Porque en la vida real hay muchas personas que padecen esta enfermedad, ¿cómo fue que lograron congeniar esos personajes? O sea, que el televidente, el público, lo viera real, lo sientas real. Mira, nosotras nos conocemos desde el 2011 cuando tuvimos la dicha de trabajar juntas con Crenata. Como ya te dije, el trabajo con él era fascinante. Era un grupo de personas que estábamos unidas, que estábamos juntas todo el tiempo y conocer a Mayra desde entonces es haber tenido ya esa relación con ella en escena. Amén de lo excelentísima actriz que puede ser con Mayra. Ella es generosa en escena o antecámara. Te quiero decir que es un con excelentísimos actores que no me llegan o que me es difícil entrar en ellos, comunicarme con ellos a nivel de energía y yo con Mayra tengo muchas cosas. Es porque ya nos conocimos pero es que ella ha trabajado con muchachos que no conoce mi experiencia con ella. El calibre que por ejemplo no es que a la hora de hacer referencias están las dos tomas. A veces hay dos primeros planos por ejemplo una escena de dos personajes cada personaje debe tener su propio plano y cuando yo termino mi primer plano se le toca al otro como que yo descanso un poco ya no doy igual la referencia o quizás no doy igual los textos o mi carga que motiva no es a la altura y y con este ejemplo que vimos en el comité anterior que ella toma el cloro y demás a la hora de darme mi referencia Mayra Mazzorra pasó por su proceso de la justicia de a un gracias a ese gran trabajo que ambas han hecho traspasó la pantalla y es un trabajo tan bien hecho que nosotros no los creemos ustedes son madre e hija y tú al pendiente de cada detalle de tu mamá mami el cariño que tú le das inmenso o sea es creíble es muy creíble sabes que Jovan que es un personaje muy rico por todos los conflictos que tiene desde muchas aristas mi mamá me dice por ejemplo llega un momento que no puedo verlo porque todo el tiempo estás angustiado o sea con la carreta con tu casa con tu donde está que si apareció y dentro de esas aristas me han escrito muchas personas que son cuidadoras sobre todo mujeres que también me han escrito hombres cuidadores y me es mucha alegría realmente que puedan identificarse con el personaje porque hay mucha gente que está pasando por esta situación tan difícil de tener un ser querido en estas condiciones y realmente no tienen vida o sea yo yo realmente a todas estas personas así como a Jovanca porque es tan difícil poder llevar su carrera profesional cuando sabemos que ya lo que le queda es nada para retirarse que este fue otro de los conflictos que me encontré en la gente me decía esto es pasada de edad claro que estoy pasada de edad para el personaje la mayor de las muchachas que entrenan ahí en el equipo nacional tiene 26 años yo ya tengo 39 o sea tuve que construirme una imagen que más menos fuera un poco más jovial pero bueno los años nos engañan y estamos de acuerdo en que esto es ficción y es bueno que la gente poco a poco haya dejado entrar a Jovanca como deportista en su casa entonces para ir cerrando ya lo que sería un poco ya el live o problemas de conexión la señal y todo tienes algún proyecto ahora en puerta estás haciendo algo en estos momentos que nos puedas comentar bueno recién terminé la segunda temporada de calendario ahí hago la mamá de Ian Calderín que en el grupo era estaba movio con la otra en la primera temporada que se separaron no sé si recuerdas bueno Ian Calderín es igual un joven talentosísimo bueno como todos los jóvenes de la serie recién acabamos de terminar la segunda temporada y ahora estoy en el teatro en mi casa otra vez colaboro o sea como parte del grupo nave oficio de isla dirigido por el guardia doña dios por cierto en septiembre vamos a hacer sesiones de luz que ha sido nuestro más reciente estreno espectáculo y estamos en proceso del próximo espectáculo y estoy haciendo funciones de un cabaret de teatro con mi grupo que es carro de la luna en fábrica ya tenemos la última función este domingo a las nueve de la noche así que están todos invitados como Jaité Ruiz se describiría con cinco palabras wow exigente amorosa mamá imperfecta inteligente quiero de corazón agradecerte Jaité el que me hayas dado la oportunidad de hacer este live contigo conocerte un poquitico más no soy periodista no me considero periodista soy instructor de artes plásticas graduado aquí justamente detrás de mí está lo que era la antigua escuela de instructores de arte de aquí de Matanza que ahora es formadora de maestro entonces estoy aquí en el parque que lo caracteriza en el René entonces estoy muy contento de que me hayas aceptado esta esta invitación de verdad me lo llevo en el corazón porque es un momento porque estoy haciendo lo que me gusta y entonces me siento bien y nuevamente agradecerte el placer es mío y yo te agradezco muchísimo yo nunca había hecho esto primera vez muy interesante y fuera de lo común así que te deseo muchos éxitos y no hay que ser periodista para hacer una buena entrevista y te felicito por hacer lo que te gusta yo creo yo creo que eso es una de las condiciones esenciales que puede tener la gente para ser feliz es hacer lo que le guste así que te felicito y te agradezco una vez más muchas gracias y también te deseo muchos éxitos en todos estos proyectos que vas a estar que estás haciendo y nada voy a estar pendiente de tus redes sociales y te voy a estar apoyando desde la distancia gracias 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 gracias